Buenos días, bienvenidos a Encuentro Extra. Llegaron los kenianos a Haití al fin. ¿Cuántas vueltas? Había dificultades con el dinero, algunos problemas legales en Kenia, pero al fin llega, tiene un efecto al menos psicológico inmediato de que podrían llevarla, no la calma, era el inicio de un proceso que permita a Haití a la vuelta de algunos años volver al cauce institucional. Una primera reacción, la de Barbecue, un delincuente de una banda armada, banda responsable según ellos mismos, de la muerte de tres policías, no sé, dos o tres semanas. Y este hombre ha planteado negociar, ha planteado negociar, sujeto que ha desafiado a todo el mundo, es un signo bueno, parece que él entiende que va en serio la misión, que encabeza Kenia, porque es una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, que hay muchos países involucrados. Ese primer signo es bueno, además de los planteamientos, al menos en los planteamientos del nuevo primer ministro haitiano, de que va a enfrentar a las bandas armadas, va a enfrentar la violencia y el interés de la pacificación. Entonces, nos conviene y uno saluda a ese proceso. Ojalá que Haití vuelva rápidamente a la senda institucional, a la senda democrática, necesitamos un interlocutor válido de aquel lado para todos los casos, para todos, a nivel comercial, migratorio, de seguridad, de agua. Nosotros lo necesitamos, es una sola isla y somos dos países con particularidades muy definidas. De otro lado, rápidamente en estos días ha habido algunos escarceos sobre la función, el trabajo del Ministerio Público en contra de la corrupción. Siempre hemos dicho que apoyamos el comportamiento del Ministerio Público, en sentido general, la persecución de la corrupción, pero hay detalles en ese proceso que se incurren en errores. El último comunicado, o uno de los comunicados, haciendo advertencias a la comunicación, en el sentido de tomar medidas cautelares respecto a opinadores, como se les llamó en ese comunicado, que pudieran estar con opiniones o comportamiento, obstruyendo procesos. Eso llenó de preocupación a la comunicación, porque uno opina de todo. Y yo creo que si uno viola la ley, se le somete a la justicia simplemente. Pero las advertencias que puedan provocar autocensura son peligrosas, mucho menos desde el Ministerio Público. Posteriormente hubo un comunicado al Disting Diario, en que se aclaró que jamás se atentaría contra la prensa, la libertad de expresión, y nosotros quisimos asumir eso como una rectificación, porque en el comunicado primero hubo un exceso. Hubo como demasiadas emociones en la redacción de ese documento, y bueno, si se emite un segundo y se rectifica, amén, y qué bueno. Y el jueves último la Procuraduría convocó un encuentro con los líderes de opinión, y el encuentro estaba convocado desde hace semanas, no tenía que ver con este episodio. Pero eso es bueno, entenderse. Hay que seguir la lucha contra la corrupción, apegada a la Constitución y las leyes, el principio de que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y la preservación de derechos, porque una persona bajo investigación, imputada a un condenado, no pierde derechos fundamentales. Yo creo que eso es sano, y queremos seguir apostando a doña Miriam Germán a la cabeza del Ministerio Público. Finalmente, el presidente Abinader, los mayores reseñan que después de las elecciones está un poquito, se preserva un poco. La verdad es que este presidente tiene demasiado exposición, demasiado. Una semanal que debería ser una mensual. Y el presidente, bueno, yo pensé que eso iba a concluir con las elecciones, el presidente dijo que iba a continuar, y desde el punto de vista periodístico uno tiene la oportunidad, de preguntar a un presidente. En un gobierno que el mismo presidente ha llamado a los funcionarios a que den las informaciones, a que sean transparentes, y se pone el ejemplo. Y ese llamado fue oportuno. ¿Verdad? Porque hay funcionarios que rehúyen, luego te mandan para libre acceso a la información, ahí esperan que concluya todo el proceso, todo el tiempo, y a veces son informaciones tontas. Es la gestión. Si usted no quiere que le reclamen información, no tome un cargo público. Simple. Porque hay que rendir cuentas, hay que ser transparente. Eso es así. Bueno, don Antonio Insta Conde, que tuvo un comportamiento abierto, transparente, en las posiciones que ha ocupado en la administración pública. La más reciente fue hasta el 20, el Ministerio de Energía y Minas. Tiene una experiencia de Estado, tiene una experiencia en el ámbito empresarial, al que regresó después de esa responsabilidad pública. Con él vamos a hablar de una serie de temas interesantes. Sobre todo en el ámbito eléctrico, que forma parte de las propuestas de reformas, es el área más, quizás la más crítica del gobierno, del presidente Abinader. Y si se encuentra la solución a este tema, quizás nos ahorramos mucho, muchas de las medidas fiscales que hay que tomar, o las tributarias. Porque ahí solo son 80 mil millones al año. Estado fuerte y... La actual administración no ha podido salir adelante con el tema eléctrico. Vamos a hablar de todo esto, con Antonio Insta Conde, después de Los Comerciales. ¡Gracias! 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 Don Antonio Insta Conde, ex ministro de Energía y Minas, empresario, gerente en el sector privado. Está con nosotros. Don Antonio, buenos días, bienvenido. Encantado de estar aquí contigo. Qué bueno, qué bueno tenerle. Una pregunta simple, ¿por qué da tanta brega resolver el tema en el sector eléctrico o encaminarnos a soluciones definitivas? Mira, realmente es una tradición de este país que el sector eléctrico se veía como un botín político y la energía como una mercancía política. Entonces, eso creó una serie de formaciones. Pero, la Estrategia Nacional de Desarrollo ordenaba la realización de un pacto que duró tres años haciéndose. El pacto por la reforma del sector eléctrico. No es algo perfecto, porque ningún pacto puede ser perfecto porque acercar lo deseable para ti y lo posible para mí. Sí, no hay que ceder. Pero es lo mejor que se pudo lograr. Ahí trabajaron una cantidad de especialistas, dedicaron horas y horas. Se firmó tarde, porque el gobierno anterior, mi gobierno, no... no quiso firmarlo, asumir la responsabilidad. No obstante, incluso sin el pacto, el 95% de las cosas, de los compromisos que asume el gobierno, el 95% de los compromisos del pacto son del gobierno. Entonces, ahí, en materia de las pérdidas de las EDS, hay un programa completo de lo que hay que hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Porque, como usted dice, no... el gobierno anterior no firmó, al final hubo la voluntad. Pero este gobierno, que como oposición política lo había recesado, lo tomó él mismo y lo firmó. Pero no se ha asumido. Entonces, no se han tomado ninguna de las acciones. Por ejemplo, en el pacto, en el caso de la JED, particularmente, de las pérdidas de la JED, la manejaba de dos maneras, bien específicas, la parte administrativa, y se decía, para ponerlo en síntesis, que tenía que lograr en un periodo de tiempo X los niveles de eficiencia de empresas de esa naturaleza de otras partes. Pero además, decía lo que había, incluso a nivel del número de empleados, de una serie de cosas. Pero además, responsabilizaba a los administradores del cumplimiento y establecía un régimen de consecuencias para el incumplimiento de eso y de los otros compromisos que tenían que ver con la reducción de las pérdidas. Ahí se estableció un programa, que ahora hay que actualizarlo, de reducir la pérdida en un periodo de tiempo a un 15% nada más. Y entonces había un proceso de desmonte y se decía, ¿cómo hacerlo? ¿Qué pasó? No hicieron nada. Ninguno ha hecho nada. Pero además, es importante que se sepa esto. No es solamente un problema de acción y, como te dije, hay responsabilidades de su incumplimiento tan en el pacto, las ineficiencias podrían ser castigadas y esa es una responsabilidad que se le da al presidente de la república bajo una recomendación que le hace un comité de seguimiento que se establece en el mismo pacto. Entonces, hay, pero también hay un problema económico. En la época que se hizo el pacto, es importante que sepa una cosa, que la gente a veces no se da cuenta. Yo he sido coordinador de todos los pactos incluso del eléctrico sin haber, antes de ser ministro, intuito y persona. Uno de los coordinadores junto al ministro de Economía, antesecretario de Agrippino, hasta el pacto educativo. Entonces, yo he estado trabajando en ese pacto aún antes de ser ministro. Imagínate, después de ser ministro. Entonces, yo sé el esfuerzo y aunque no es perfecto, ahora tú nada más tienes que coger lo que dice el pacto y tú lo puedes buscar en Google lo que habla de las pérdidas de la gente. Ahora, es que la gente pague. Hay un tema, porque se decía, bueno, eso no puede funcionar por las nominillas. Yo recuerdo cuando no se firmó en el Consejo Económico y Social, grupos sociales y la oposición entonces decía, no, es que no quieren transparentar porque hay nominillas, porque hay gastos, hay que... Pero entonces, ¿qué pasó? La crisis de COVID pudo, usted que conoce bien el sector, influir en las dificultades que ha tenido este gobierno para enfrentar esto, porque ahí no se ha avanzado. Realmente, para mí... Como que ha regulado, ha regulado. Es inexplicable, porque después que se firma el pacto, lo que había que ponerlo en ejecución inmediatamente, a usted decía, hay también un problema económico, en aquel momento, cuando se hizo el pacto, reducir un punto de las pérdidas del ajedrez implicaba una inversión de 50 millones de dólares porque hay que mejorar las líneas, hay que... los contadores inteligentes, una serie de cosas que hay que hacer, porque tú no puedes mejorar la cosa solamente tratando de manejar el factor humano. Pero yo he oído ese monto ahora, o sea, ¿cómo es posible que cuatro años después se esté planteando que se necesitan 50 millones o más de inversión? No sé lo que... El asunto es que entonces se comienza otra vez a inventar. Si está todo en el pacto, lo único que usted tiene que actualizar es el programa que plantea el pacto. ¿Estamos en condiciones de pagar de energía eléctrica los precios? Ahora, el problema de pagar es crear las condiciones para que se pague. Para eso están los contadores inteligentes, para eso está la mejoría de las líneas. sencillamente esa es la responsabilidad que asumió el gobierno en el pacto. ¿Le tiene miedo a una reacción social? Cualquier gobierno. ¿Le tiene miedo a una reacción social al gobierno de gente que no ha pagado, que paga poco? Yo te voy a hacer para mí eso es inexplicable porque para lo que está costando eso e incluso entendiendo que el pacto no es perfecto pero se puede mejorar, lo que había que coger eso de inmediato es más, es triste que incluso son responsabilidades del gobierno que con pacto o sin pacto tenía que asumirla y ahí se dice cómo y lo dicen especialistas, gente que dedicaron horas de su vida a trabajar en ese pacto. En el pacto se contempla casi todo lo que hay que hacer en el sector. Ahora yo le insisto, es posible que se desmonte el subsidio cruzado en la tarifa, es posible que se pongan comerciantes pequeños y medianos a pagar lo que se debe pagar porque ese es un tema aunque Punta Catalina ha ayudado porque ha bajado los precios a que se compra la energía de parte de las distribuidoras. Sí, pero fíjate, incluso en el pacto también se habla de los subsidios, entonces se establece que hay que desmontarlo pero no, no, que aquí hay un problema que es la pobreza eléctrica. Por más eficiente que tú logres hacer el sector no solamente en los aspectos que tienen que ver con la distribución sino con la generación con la transmisión por más perfecto que tú lo hagas hay sectores que no tienen capacidad para pagar el precio real de la energía entendiéndose que tú lo estás haciendo perfecto no tienen capacidad entonces ese segmento eso se contempla también cuando se habla de subsidios se entiende que hay un sector como te dije que que es pobre que no tiene la capacidad para pagar lo que cuesta la energía entonces eso pero ese subsidio tiene que ser directo porque ahora no se beneficia mucho el tramo la cosa es peor cuando es que cuando se hacen mal las cosas no funcionan por más deseos que tú tengas tú tienes que hacer las cosas bien porque fíjate el subsidio tiene que ser a un segmento determinado a la sociedad y al hogar a la persona del hogar pero tú tienes que vigilarlo y condicionar ese subsidio no es porque ellos van a hacer lo que les da la gana tú les vas a dar una cantidad determinada que entiendas de 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 electricidad a ese sector y y el subsidio te va a llegar hasta ahí entonces tú tienes que administrarlo cosas así mira si tú lees el pacto tú vas a ver todas las cosas a nivel administrativo a nivel legal en fin ahí no hay que inventar más nada mejorarlo actualizarlo han pasado varios años don Antonio dentro de un dentro de reformas el gobierno ha planteado dos hay una fiscal que nadie quiere que le toque cuando se da una reforma fiscal por el otro lado como manejar esa situación de determinado subsidio en el ámbito eléctrico cuando por aquí hay un reclamo de que se desmonten todas las exenciones eh espérate yo tengo mi teoría a ver en en materia de del pacto fiscal de de la fiscalidad en este momento estaba están hablando mucha gente y todos creemos que estamos de acuerdo pero estamos hablando de cosas distintas a ver como como yo veo la cosa yo le pongo nombre y apellido tiene que ser un pacto integral desarrollista que tenga al ser humano como el centro de las políticas públicas por ejemplo yo creo que se pueden desmontar los incentivos pero no porque a mi me da la gana tu tienes que hacer un estudio de cada uno de los incentivos un estudio costo beneficio entonces si tú haces ese estudio te va a decir si este subsidio procede o hasta que de que tamaño procede y otro no ahora que pasa desafortunadamente aquí vienen los a mi no please mire después de los comerciales vamos a hablar de ese a mi no please que es muy extendido y en determinadas áreas genera presiones terribles a regreso continuamos esta conversación con don antonio isa con de ex ministro de energía y minas a mi no no Continuamos este encuentro con don Antonio Isacón, ex ministro de Energía y Minas, un hombre con una gran experiencia en el ámbito empresarial. Terminamos el segmento anterior a Mino, cómo un gobierno puede hacer una reforma fiscal integral si nadie quiere que le toquen. Mira, yo he escrito mucho sobre eso, artículos de todo, y he hablado mucho sobre eso. Aquí, el problema es que eso, te habla un hombre que desde el 86 ha estado trabajando en todos los pactos sociales, ahí no puede haber consenso, no puede haber consenso. 42 años. ¿Por qué no puede haber consenso? Vamos a suponer el Cone, ahí están todos los empresarios del país, pero tú crees que los intereses de un industrial y de un financiero son los mismos. No pueden serlo. Entonces, cada uno quiere que nos lo toquen. Entonces, ahí viene, yo te digo por una experiencia muy triste que yo viví en el otro pacto, al principio de los gobiernos de Anel. Yo, como estaba metido también ahí en esa discusión, se reúnen la cúpula, doce personas, y llegamos a un acuerdo, o se llegó a un acuerdo de todo lo que había que hacer y de montar, todos los que estaban ahí. nada más hizo terminarse la reunión y cada cual arrancó con el jefe a decirle a mí no. A mí no. Ok. cuando yo veo que algunas cosas que se han habían aprobado no se pusieron, me alarmé y fui a donde los responsables del gobierno no voy a mencionar para que me para que le explicara. Fui con otro compañero, con Ernesto Guilanta y cuando llegamos a donde ellos, ¿sabes lo que la respuesta? No se pudo y más nada. Entonces, entre el a mí no pide y no se pudo, eso va a ser una decisión que la va a tener que tomar el presidente. Antonio, ¿tiene que ver todo esto con el financiamiento de la campaña electoral en la República Dominicana? Tiene que ver con todo porque este país, el gran problema institucional, el clientelismo y el rentismo político, eso es lo que tienen a las instituciones podridas. Porque un país que tiene estos niveles de crecimiento, es hora ya de que ese crecimiento se convierte en desarrollo y desarrollo es algo más que un simple crecimiento porque implica, por ejemplo, la salud, la educación y cómo tú puedes crecer y tener un sector educativo en un sector de salud como lo tenemos. Por eso no es desarrollo. Por ejemplo, ahí está la ley de seguridad que es un tema en discusión y lo laboral con la cesantía. O sea, los empresarios también tienen varios escenarios de lucha. Pero espérate, ahí hay otro problema también que no entienden los empresarios, los sindicalistas y el gobierno, que aquí se habla de salarios nominales. Los salarios nominales son lo que, el cheque, digamos, lo que tú recibes. Ese sube por la escalera y la inflación por el ascensor. Entonces, tenemos que hablar de salario real, la cantidad de bienes y servicios que puede adquirir un asalariado con lo que recibe. Y eso es más complejo. Una de las cosas es buenos servicios públicos como, por ejemplo, la energía, el transporte, la educación. Y ahí, el gobierno puede hacer muchísimas cosas, incluso lo está haciendo. ¿Tú te crees que un programa como Inavíe, que está dirigiendo Víctor Castro, un amigo, ese programa significa un incremento del salario real a la familia? ¿Por qué? Porque le resuelven el problema de la alimentación a sus hijos. Eso es como tú haces que ese servicio le sea revictuable a él. Pero además, eso tiene un impacto en la economía muy positivo. Entonces, programas como eso, por ejemplo, el último estudio, no me acuerdo qué año se hizo de lo que cuesta el transporte para los trabajadores. Estamos hablando del 19% de su salario. si tú mejoras la calidad del transporte, tú estás aumentando el salario real. Y así. ¿Usted cree en su experiencia que llegaremos a algún momento en que los partidos de oposición y gobierno puedan entenderse? Miren, señores, estos son los problemas. Quizá yo tenga cuatro u ocho años, pero después pueden ir ustedes. Los problemas son esto, esto y esto, como la ley de estrategia nacional de desarrollo. vamos a probar esto. Pero está, tú lo mencionaste, busca la estrategia nacional de desarrollo. Ahí está todo lo que se puede hacer. Pero entonces ahora inventan otra cosa para ver un plan cuando todo está. La meta, por ejemplo, de multiplicar el producto. El producto. Es mezquindad, escaso desarrollo político, incapacidad democrática. Es algo que está en la genética del funcionario público. Que no hay continuidad del Estado. Aquí no es de un cambio de gobierno. Aquí se cambia un funcionario del mismo gobierno y todo lo que hizo el otro, porque sea bueno, lo echa al cefacón y repite esfuerzo. Tú sabes lo que le cuesta eso al Estado cada vez que tú mira, yo te voy a contar un cuento. Uno de los trabajos más importantes que yo he participado fue en la ley de competitividad. Yo redacté la ley y luego se convirtió en... Era un decreto primero y después se convirtió. Yo fui que lo redacté. pero eso existía en el Ministerio de Industria y estaba a cargo Andrés Van der Hoel hijo. Aldo Ares. Sí, pero con un grupo de técnicos buenísimo y el presidente que era Leonel Fernández me dijo júntate con ellos, me junté de una vez y nos pusimos a trabajar en el plan. Cuando nos reunimos yo le dije mi experiencia me dice para hacer el plan de competitividad sistémica, ¿no? Eso era el trabajo que teníamos que hacer. Aquí yo sé le dije que se han hecho muchísimo trabajo incluso de profesores internacionales. Vamos primero a buscar lo que hay y partir de lo que se ha hecho anteriormente y nos comenzaron a inventar. ¿Tú sabes cuántos proyectos que encontramos? 17. 17 pero sobre esa base lo hicimos. ¿Y qué pasó con muchos de esos proyectos? Que no lo hicieron lo mismo. Entonces ¿qué ha pasado con el plan de competitividad sistémica? Volvieron a tratar de hacer otro pero también está el plan de acción que dice todas las acciones que hay que tomar para lograr determinados objetivos. Antonio ¿qué hacer con ADP por ejemplo? con ADP eso es lo de educación mira yo te voy a decir de los grandes problemas que tiene este país son los sindicatos si se llama sindicato por ejemplo el de maestro el de salud de los médicos señores hay que hacer una ley que regule eso esta gente no puede hacer lo que le da la gana no es posible que haya una huelga contra los estudiantes porque no es contra el gobierno que se hace entonces eso hay que reglamentarlo entonces decirle usted puede hacer esto usted puede protestar de esta manera pero usted no puede permitirse el lujo de que un estudiante se quede sin clase que por demás son malas porque usted no ha hecho el esfuerzo de mejorar de transformar la educación y esa debe ser su principal obligación entonces sencillamente eso es parte del clientelismo y del rentismo político aquí todos los funcionarios quieren ser como una monedita de oro que todo todo la quieren no eso es lo que diferencia un político de un estadista en el minuto que nos queda un minuto pasarán las tres formas incluida la constitucional yo creo que la constitucional es la más fácil pero yo no creo que se debe supeditar yo creo que se puede hacer paralelo por ejemplo trabajar en el sector eléctrico actualizar porque eso está ahí eso se puede hacer paralelamente la reforma fiscal integral desarrollista que como yo la consigo que es muy distinto a la que quieren otros a los parches y ahí mismo paralelamente la constitucional si eso se puede hacer eso no creo que tenga mayores problemas pero se pueden hacer pero sobre todo si no nos ponemos inventar y partimos de lo que hay coge la estrategia nacional de desarrollo actualízala coge los pactos ponlo en ejecución el pacto de educación tú lo puedes actualizar y echar para adelante ahí hay responsabilidades que se deben de cumplir don Antonio gracias siempre el tiempo es corto con usted gracias muchas cosas interesantes esa experiencia esa rica experiencia siempre es importante sobre todo en estos momentos que a veces uno dice por qué por qué por qué yo creo que estas opiniones son interesantes reitero las gracias don Antonio de Chacón ex ministro de energía de minas ha estado con nosotros Cebro Rivera tiene al maestro Dante Cucururo muchas cosas importantes que conversar con él continuamos nos vemos Bienvenidos a nuestro segmento de cultura aquí en Encuentro Extra. Antes de conversar con el maestro Dante Cucurulo, que nos honra con su presencia, quisiera reseñar que estuvimos en la rueda de prensa de la obra La Lechuga, que es una producción que se va a estrenar el próximo día, 4 de julio, a las 8.30 de la noche en el Teatro Nacional, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. La Lechuga Nacional cuenta con las actuaciones de Mateo Gómez, Sabrina Gómez, Miguel Alcántara, Carmen Rosa Molina y Carlos Espinal, quien además dirige esta producción. La música es del maestro Dante Cucurulo. El trabajo musical es responsabilidad de él. Hay una gran cantidad de actividades de teatro que se están desarrollando en el país y qué bueno que sea así. Por ejemplo, este fin de semana está en cartel la obra Botemos, que está también presentándose en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes. Es una oferta, una cartelera muy, muy atractiva. Y también, bueno, pues el Teatro Nacional tiene también en la Sala Ravelo la producción teatral Acepto. De manera que esta nueva propuesta que reúne a destacados artistas de la escena estará presentándose a partir del 4 de julio en la Sala Ravelo del Teatro Nacional en una producción excelente. Ahí estuvimos compartiendo con cada uno de los actores, de los artistas que están participando en esta producción que tiene como director a Carlos Espinal, que es un destacado actor y también un dramaturgo que, bueno, nos honra con esta puesta en escena. Maestro Dante Cucurulo, lo recibimos aquí como siempre, con muchísimo gusto. Usted está desarrollando un trabajo interesante, 10 años de la Academia de Música y Arte de Punta Cana. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo va todo ese proceso, esa celebración, esos 10 años? ¿Valió la pena, verdad, maestro? Bueno, claro. Estamos felices. De hecho, yo no sabía que cumplíamos 10 años. Me llamó un profesor de la Academia y me dijo, maestro, hoy cumplimos 10 años. Me dijo, en el mes de marzo. Y efectivamente, en marzo de este año 2024, pues cumplimos nuestro décimo aniversario. Solamente interrumpido de las clases presenciales por asunto de la pandemia. Sí, pero sin embargo, seguimos trabajando en línea aquella vez hasta que retornamos a la institución, al edificio. Bueno, ha sido maravilloso. Y lo celebramos con tres conciertos con todos nuestros nuevos alumnos y los viejos también que tenemos. Ya tenemos alumnos de piano de nivel avanzado, bastante avanzado, diría yo. Pues hemos logrado hacer conciertos, por ejemplo, con todo Chopin. Hemos logrado combinar, de hecho, los nuevos niños, los nuevos estudiantes. La misma filosofía de siempre, para que vean el ejemplo de los más avanzados y sirvan de un motivo de inspiración. La Academia ha dejado un legado bastante grande. Ya ex-alumnos tienen sus propias escuelas de música. Ahí estamos viendo. ¿Cómo así, maestro? ¿Ex-alumnos ya? Ya hay ex-alumnos. Qué positivo eso, muy bonito. Sí, claro. Y pues también ha dado origen a que otras escuelas puedan tomar nuestros alumnos que salieron de la Academia y ya están formando algunas orquestas y que han surgido de manera exitosa. O sea que lo que hace 10 años estaba como despoblado en cuanto a esa área de la música, pues hoy tiene gran movimiento. Destacar el aporte indudable que ha sido muy fundamental para ustedes en su desarrollo en estos 10 años del grupo... A la familia Jasuri. A la familia Jasuri. A la familia Jasuri, ¿no? A la Capcana que está ahí. Claro, ellos de hecho desde el principio se dieron el edificio donde estaba situada la Academia. Digo que estaba pues... Se movió, si es un mejor lugar. Tiene un buen manejo. Tenemos un nuevo lugar al lado de la iglesia y hemos estado ahí bajo la tutela, podríamos decir, en el sentido de estructura de todas las familias Jasuri. Hay también que reconocer el trabajo de Carolina Llobregat. Sí, Carolina Llobregat. De su difunta madre que dejó una huella. Oh, pero yo pienso, a veces pensamos, debería la Academia tener el nombre de Donia Nuria. Mira, es importante destacar la cantidad de becados que tenemos. Exacto, la parte social. La parte social. Nosotros hacemos, salimos cada cierto tiempo con una especie de cacería de talentos y empezamos a buscar jóvenes... Miren la edad, amable televidente, que el maestro nos compartió unos videos. Bastante pequeños, ¿no? Los niños entran a formarse, maestro. Pero continúe con esa parte social. Entonces, salimos a buscar talentos, salimos de cacería. Y entonces, pues vamos a Juanillo, vamos a Bávaro, Pueblo Bávaro, Verón. Y de ahí, de hecho también los mismos compañeritos traen de sus niños. Es una pena... El efecto multiplicador. Claro, que uno no pueda admitirlo a todos por razones de espacio, porque todos niños deben tener derecho al estudio de la música. Y diríamos que como en otros países es obligatorio hasta la edad de 18 años. Pero esos niños, cada vez que tú piensas que... Yo siempre he dicho que una pequeña nota que aprendes en sí es un gran concierto. Y nosotros tenemos una inmensa cantidad de talentos que hemos encontrado de niños con unas condiciones enormes para el estudio de la música. Y que es una pena que ojalá el país, dentro de su programa de gobierno cultural, pues se dedique a eso mismo. Cacería de talentos y a desarrollar esos niños que se pierden, porque uno no encuentra la oportunidad. Esa región, maestro, es muy rica, ¿no? Hay muchos beneficios en términos de turismo. El país es un referente. Pero es un terreno muy fértil para la parte cultural, ¿verdad? Bastante. Hay muchas cosas por hacer allí. Y no solamente eso, sino que el turismo no es solamente mata de cojo y playa. Correcto. El turismo es cultura también. Y en un sitio donde también se hacen grandes conciertos, tenemos que crear conciencia crítica de la gente. Que la gente no vaya a un concierto a decir, ¿me gustó o no me gustó? ¿Me pareció bonito o me pareció feo? Descríbame esto aquí que estamos viendo. Fíjate. Esos son los alumnos de percusión y de batería. Mira, el pequeñito, los dos pequeños tienen cuatro años de edad. Y fíjate en el ritmo que tienen. Y ellos están tocando junto con los saxofones. Allá estoy yo detrás en el piano. Tenemos un contrabajista del otro lado. Y hacen una, estamos haciendo una pequeña orquesta de instrumentos de viento y instrumentos de percusión. Pero están todos. Y disfrutan maravilloso. Destacar también, antes de ir a la pausa, el trabajo de María Irene, la maestra María Irene. Sí, claro. A mi esposa. Para mí, eso va a sonar. Quizá usted dirá, bueno, es porque es su esposo. No, no. Es que para mí es la mejor profesora de piano que existe en el país. Fue directora del Conservatorio Nacional de Música. Sí, claro. O sea que, el que es director del Conservatorio Nacional de Música, porque reúne, se supone que reúne todas las condiciones para llegar a esa posición. Así es. Vamos a una pausa y continuamos hablando con el maestro Dante Cucuroro. ¡Gracias! Continuamos la conversación con el maestro Dante Cucuroro, un maestro destacadísimo que ha hecho aportes trascendentales a la cultura, al desarrollo de la música clásica, compositor, con muchísimos premios internacionales que nos ha representado dignamente, porque eso hay que decirlo. Maestro Dante Cucuroro, a propósito de la Academia de Música y Arte de Punta Cana, la agenda para los próximos meses, ¿cómo va? Muy bien. Ahora entramos en una especie de vacaciones, vacaciones entre comillas, porque seguimos haciendo actividades que serán cada 15 días aproximadamente. Venimos ahora con un encuentro con saxofonistas, porque tenemos alumnos de saxofón también. Tenemos la visita, tuvimos la visita del maestro francés Cid, ya dando una especie de clases magistrales para los niños sobre el violín. Y así seguiremos una serie de actividades, unos campamentos musicales que tenemos programados. Lamentablemente en estos días no cayó un rayo, una tormenta, una tormenta eléctrica. Sí, que por ahí cayó bastante agua. Cayó encima de la Academia un rayo, de la Academia. No estaban impartiendo docente en ese momento. Gracias a Dios, no. Estaba en ese momento todo tranquilo. Los viatos se están resolviendo. Y bueno, la Academia sigue, sigue y está pautado la apertura de clases oficialmente a partir de la primera semana de septiembre, con toda la programación normal y la calidad de los profesores que tenemos. Quienes conocemos la huella del maestro Dante Cocurulo, hemos sido testigos y de alguna manera hasta nos hemos involucrado en actividades en defensa de su sector. Yo quisiera dejar pasar esta participación suya aquí, maestro, que me dé una valoración del impacto que tienen las cargas impositivas para el tema de los instrumentos musicales. En una ocasión hablamos un poco por arriba de ese tema, pero sí ahora que se está hablando de reforma fiscal, de mutilaciones de legislaciones que tienen que ver con la cultura, expectativa ante el nuevo gobierno que es el segundo mandato del presidente Luis Abinadez. ¿Cuál es su valoración en ese sentido? Bueno, yo pienso a veces, yo no sé, estos funcionarios que cuando llegan a esas posiciones como que pierden la realidad de lo que está sucediendo. Por ejemplo, algo, viene el asunto de la reforma fiscal. Yo no entiendo por qué en este país, si este país, que lo que tiene como mayor producción, lo que más exporta este país es la música. No tenemos que ver con oro, no tenemos que ver con nada. Nosotros estamos, se está proyectando el país en todas, todas partes del mundo con la música. ¿Por qué los instrumentos musicales en este país tienen tanto impuesto? Porque la, por ejemplo, la carga arancelaria, aduana, por ejemplo, un instrumento paga un 20%. Todos los instrumentos. 20% y después un 18% del ITEVIS y ese 20% que pagan en la carga arancelaria, no solamente el costo del instrumento, sino el costo del flete está incluido. O sea que a final de cuentas un instrumento musical viene pagando el 42% de impuesto. Es muy alta, maestro. Y no es justo, lo justo, si queremos desarrollar la cultura, si queremos que la música siga siendo lo que es y además seguir subiendo en cuanto a calidad y en cuanto a la mejor realización musical, nosotros deberíamos tener, yo pido al Estado Dominicano, al Presidente de la República, que los instrumentos musicales sean exonerados de todos los impuestos en el país. ¿Hay otros referentes en otros países, maestro? Sí, claro. Costa Rica, por ejemplo, los instrumentos musicales no paguen impuestos, para nada. Además, no solamente eso, sino que se protegen los instrumentos nacionales. Siempre que estos instrumentos no afecten la producción de instrumentos nacionales, no hay ningún... Aquí está exonerado de impuestos, por ejemplo, creo que los deportes, los instrumentos, los utensilios de deportes y los que contribuye a la educación. Porque la música no contribuye a la educación. Claro, es fundamental. Sí, es fundamental en el desarrollo humano. Además, como estimulamos... A veces hay una cuerda de violonchero que puede costar cuatro mil pesos. Una cuerda y trae cuatro. Insostenible para una familia que tiene un esfuerzo formando a su hijo. Exacto, entonces, un buen violín para un muchacho ya de nivel superior puede fácilmente costar mil, dos mil dólares, tres mil dólares. Imagínate tú, con los impuestos, ¿dónde se metería eso? Con un 42 aproximadamente. Digo un 42 porque 20, 18, más el flete que tiene que pagar, se mete por ahí. Y entonces, señor presidente, por favor, en esa reforma arancelaria que viene, exoneren los instrumentos musicales de impuestos, sobre todo lo que sirven para la formación y la educación de nuestro país. Con esta interesante reflexión que hace el maestro Dante Cucurulo, concluimos nuestra participación en el programa en el día de hoy. Cuente con nuestro apoyo en esa batalla, maestro, porque la entendemos válida y ojalá que el señor presidente y sus asesores entiendan la importancia que tiene la eliminación de los impuestos para los instrumentos musicales. Mantenga la sintonía con la programación de Colorvisión. ¡Gracias!